Hola, bienvenidos, bienvenidos a todas y todos. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Mi nombre es Otis Landerholm. Soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration, APC, donde luchamos por su sueño americano. Y tenemos noticias. Ha salido algo más de información del gobierno. Parece que sí el lunes, este lunes, 19 de agosto, van a estar aceptando esos casos nuevos del parole in place para esposos de ciudadanos estadounidenses. Yo quiero explicarlo lo mejor que puedo, por lo menos, porque todavía no tenemos las regulaciones, pero por lo menos tenemos algo más de información. Así que lo que han dicho es que hay un parole, ¿ok? ¿Y qué es parole? Básicamente es un permiso legal que viene por tres años. Le deje a uno aplicar para permiso de trabajo por tres años y le deje el derecho de aplicar para el ajuste de estado si uno califica, ¿ok? Para aplicar, para calificar. Hay cinco requisitos, tal vez un seis, un séptimo requisito, tal vez. Pero los requisitos son así. A partir del día 17 de junio de 2024, uno, hay que haber estado casado con ciudadano estadounidense. Dos, hay que haber tenido 10 años de presencia continua aquí en Estados Unidos. Tres, hay que nunca haber sido, no haber sido legalmente inspeccionado para un lado a Estados Unidos. Cuatro, uno no puede ser amenaza a la seguridad pública, ¿ok? O ni tener record criminal descalificante, que vamos a saber más de qué significa eso cuando salen las regulaciones el lunes. Y cinco, hay que merecer una decisión favorable bajo la discreción del oficial, ¿ok? Puse un sexto aquí diciendo que hay que ser elegible para ajustar el estado legal, ¿ok? No sabemos, yo no estoy 100% seguro que realmente va a estar ese último dentro de las regulaciones. Vamos a ver eso el lunes. Pero he escuchado, existen los rumores que van a negar casos cuando el solicitante tiene castigo. Tiene castigo permanente, por ejemplo. O cuando hay reclamo falso de ciudadanía, por ejemplo. Vamos a ver si eso realmente está dentro de las regulaciones. Vamos a ver esos detalles el día lunes, ¿ok? Pues supongo, creo que vamos a ver esos detalles dentro de las regulaciones. ¿A quién ayuda ese programa nuevo? Básicamente, es esposos de ciudadanos estadounidenses, que hay 500,000 personas en esa situación y sus hijos, ¿ok? Que están no casados y menos que 21 años, y que tienen menos que 21 años. 50,000 personas que están en esa situación. Así que, así que eso. El proceso dice que hay que ganar el parole primero, que le da permiso de trabajo por 3 años, luego puede aplicar para su green card, sin tener que salir del país, sin tener que solicitar el perdón, ¿ok? Si es el I-601A, es el perdón. Y eso es buenísimo, porque el I-601A, pues nunca hay garantías de éxito, y es un proceso más alargado, que tarda unos 3, 4 años. Y, pues, hay que salir del país después, normalmente, después del I-601A, para ir a la embajada en su país, o al consulado en su país, que siempre hay riesgos ahí. Así que, ganar el parole es buenísimo. Puede evitar todas esas cosas. Sí, hay que todavía tener una relación legal y en buena fe con su esposo, con su esposa. Y sí, todavía hay que ser admisible legalmente para ganar su green card, o elegible para un perdón. ¿Ok? Pero así funciona. Y eso, así funciona. El proceso, pues, hay una tasa, ya han clarificado, que va a ser 580 dólares, la tasa. Hay que crear una cuenta en internet, y hay un formulario, el formulario se llama el I-131F. ¿Ok? Eso es el, es un formulario nuevo, es puro en internet. ¿Ok? Subimos la información, firmamos electrónicamente, subimos todas las evidencias de todos los 10 años, ¿Ok? De presencia física y del matrimonio, todas las evidencias, lo repasamos juntos con el abogado, lo sometemos. Una vez que lo sometemos, van a mandarnos un recibo con número del caso, y luego va a estar en proceso para recibir una decisión. Y han dicho que podemos sí aplicar después del lunes 19 de agosto de 2024, el lunes. ¿Ok? Eso. Hay problemas que podemos ver en el, que están, o sea, es muy probable que vamos a ver esos problemas. ¿Ok? Podemos anticipar un poco. Primero, es muy probable que los republicanos van a someter una demanda diciendo, como en contra de ese programa, diciendo, argumentando que ese programa no es legal. Exactamente como lo hicieron con DACA, exactamente como lo hicieron con la DAPA, para los que se acuerdan de eso. Ya, como en el 2013 y 2014, intentó la administración de Obama aprobar la DAPA para padres de hijos indocumentados, niños. ¿Ya? Y, obviamente, la segunda, el segundo problema es que las elecciones en noviembre podrían completamente deshacer ese programa. ¿Ok? Abogado, ¿cuáles son los riesgos? Buena pregunta. Buena pregunta. Deberíamos hablar bien de los riesgos. En mi opinión, si usted califica, si en mi oficina, si ya nos ha contratado para someter su I-601A, o si ya tiene un I-601A en camino, mira, si usted califica bajo su esposo o su esposa, su relación, para ganar el perdón, para aplicar para el proceso consular, los riesgos, en mi opinión, entonces son menos, son bajos, son pocos. Son pequeños. Casi no hay riesgo. Porque, mira, si niegan su parole, ándale, pues, que sigue con su caso del perdón. No hay problema ahí. ¿Ok? La cosa es que hay que saber que está diciendo, está sometiendo información al gobierno, diciendo que está aquí en violación de las leyes de inmigración. Y eso siempre llega, eso siempre viene con algo de riesgo. ¿Ok? También, si, o sea, por supuesto, si Trump gane, y si las prioridades del gobierno cambian, pues eso sube los riesgos aún más. Para personas que no califican para el proceso consular. O, cuando hay más riesgos en el proceso consular. Por ejemplo, cuando hay más inadmisibilidades, fraude, crímenes, presencia ilegal, esas cosas, pues, suben los riesgos. Deberían conversarlo súper con cuidado con su abogado primero. ¿Tiene sentido eso? ¿Ok? ¿Qué pasa si no soy elegible? Pues, hay muchísima gente que no va a ser elegible para ese programa. Que consultan con un abogado. ¿Ok? Tal vez hay otra cosa. Visa U, asilo, opciones basado en familia, opciones en corte de inmigración. O sea, si no es elegible para eso, que junte con un abogado para ver si hay otra opción. ¿Ok? ¿Y qué podemos hacer ahora? Mira, el mejor consejo ahora es tener, buscar la claridad acerca de su situación específica. Y si aparece que sí es elegible para eso, pues, que comience el proceso de buscar las evidencias. Tome el fin de semana para buscar bien las evidencias de sus 10 años de presencia física. Aquí en Estados Unidos, las evidencias de su matrimonio. Y llámanos para coordinar su cita, porque el lunes en mi oficina vamos a comenzar a solicitar ese beneficio. Para los casos con los menos riesgos. ¿Ok? Y, pues, si no tiene idea de su elegibilidad para cosas, pues, deberíamos primero mandar, pedir, revisar bien todas sus follas, todos sus records, para realmente determinar la mejor estrategia para ayudarle a usted. Eso es mi práctica. Muchísimas gracias por escucharme. Si podemos ayudarle de cualquier forma, o con ese beneficio, o con cualquier caso, de cualquier situación de inmigración, pues, llámanos. Muchísimas gracias. Soy Otis Landerholm, Landerholm Immigration, APC, donde luchamos por su sueño americano. Gracias. Que le vaya bien. Adiós. Bye-bye. Adiós. Gracias.